muy buenas a todos bienvenidos al que puede ser no puede ser es es que es allá lo has decidido bueno pues es según alex el último capítulo de esta serie de outlast 2 que tanto estamos sufriendo o sea alex quiere como que tanto que estamos yo también sufrió la mierda que si yo es decir tú quieres que se acabe el juego porque lo pasas mal pero en el en sí el juego de terror te gusta o no eso que quede que quede claro porque mucha gente que te oiga en los anteriores capítulos decir cuando se acaba esto mucha gente mucha gente esos 20 los 8 millones de 20 millones 20 y neymar vamos a continuar chavales esto lo estéis viendo a mediados de agosto nosotros estamos grabando el día 7 otra otra nota ahí lo tenéis si lo queréis leer pues ponéis pausa y hoy lo lees lo lees vamos a hablar lo lees pues nada nos encontramos en la mina se ha quedado el guardando ah no pensaba que se había quedado el guardando buqueado y digo madre mía tenemos que encontrar al in ese es lo que llevo todo el juego hay gente hay gente sí señor o es una lámpara moverse ah te van a llevar al lugar místico de una puta vez como no te piden de ninguna manera claro porque te han drogado tío es que como no te pillan de ninguna manera te tienen que drogar sabes porque aquí es el pueblo de los engendros tío yo creo que el protagonista se ha ido volviendo loco conforme hemos avanzado el juego si la hemos encontrado chavales que le harán tío yo creo que el cabezazo me ha pegado la palma yo creo el baute este es el baute no? este es el baute este? es el baute verdad verdad un poquito de tetas al mejor esta es Jess esta es Jess esta es Jess no 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 o no 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 nada es Jess claro nosotras estamos el prota no? blake no? Pero entonces, o sea, este es Blake Este es Prota Y entonces conoce a Jess De pequeño, que es todo el rato lo que tiene Alucinaciones con el instituto de mierda Que se ahorco, se ahorco Hay que saber la verdad Hay que no jodas Hombre, queda esa trama por Cerrarse realmente, la del instituto Joder, hay luz allí y me tiene que llamar a la oscuridad, tío Te va a llevar Te va a hacer un hombre, nen Raja ¿Te gustaría un bullying en esta obra, chicos? Lynn, ¿te ha pedido que me preguntes? Pues Lynn, ¿entonces también estaba involucrada en esto? Sí, también Lynn, también estaba involucrada Pero no la hemos visto Lo pido, Lynn No, no, joder Buah Ay, 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 chavales Joder Hostia puta, ¿y cómo? ¿No ponen la linterna del móvil o qué? La escuela católica, eh Míralo ¿Estás sudando? Yo qué sé Uy, ¿qué dice? Este sí es tonto ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, ¿es por eso? No, a ver tú De mi palo Botelón Mira, el padre, tío Joder, pederasta este, tío Puto veador Puto veador La orca La orca a él Te metías a la hostia y te metías a la boca Ya, ya, qué tonto, tío No, no voy a ir Ah, ¿no? Ah, pero tú eliges si irte o no ¿Y yo qué coño sé? ¿Puede moverlo el personaje? No te vayas Y ya no la ve más, ¿no? ¿La ve más o no? Es gilipollas ¿Por? Ah, un grito Wow ¡La libertad! Pues nada, Dios ¿No? Te lo he dicho ¡El viador! ¡El viador que la pone ya afuera, vialo Por aquí Es que no sé por qué se va Es que me lo imagino Ahí ¡Vialo, vialo! ¡El rojo afuera! ¡Es que juan el violador! No sé por qué se va Hostia, ya sé lo que va yo aquí ¿Estás desvirgando? No, estás en la escalera muerta ¿Qué te apuestas? Una polla ¿Qué dice muerta? ¿Me dices? ¿Qué me estás contando, pavo? No sé lo que piensas que viste. El cura este mató a la Lynn, ¿no? ¿Eh? No se parece. La puta, cómo corre, ¿no? ¿Pero y Blake? ¿No la salvamos? Blake es el tío que no puede. Ah, y Blake, Lynn, perdón. Estaba ahí Lynn, tío, ¿y por qué no le hemos salido? Esto me resulta familiar, ¿por qué ya hemos pasado o no? No sé dónde he pasado ya, no sé, mierda, historias estas, tío. Este es que el tío, este es gilipollas. ¿Por qué no la deja sola? ¿El Blake? Porque el cura, si no, le va a dar un tortazo, tío. Se lo pego ya los huevos. No sé si es que la niña sabe o el tonto polla ese me ha manchado la frente. La mata, ¿no? El cura. Y el cura, o sea, viste que estaba arriba de las caderas. Estaba arriba, ¿no? Que representaba al bicho ese malo, ¿no? De las visiones. Estaba en el mismo sitio. Tira que esto se cae a la mierda todo, ¿eh? Guardado. Te han preñado los cabrones estos, tío. Se los han follado todos. Te han metido un doble a girar, ¿eh? Te han metido un doble. Hostia, al exterior, nenes. ¿Eh? Hostia, lin. Después de tanto tiempo, por fin te encontramos, ¿eh? ¿O no? ¿Pero por qué está embarazada? Yo estoy bien de lo mismo que tú. Ah. O sea, el pavo... Se está pensando que esta es Jessica y que son niños. Yo creo que está viviendo la situación... Está viviendo la situación del instituto. Sí. O sea, que se ha vuelto a bajar allá, ¿no? Definitivamente, ¿no? Sí. Madre de Dios, tío. Madre de Dios, santo, nen. Se ha vuelto a bajar. Te lo he dicho que conforme hemos avanzado se iba a volver más loco cada vez, tío. No sé dónde coño es. Ah, ¿no? ¿Hacia dónde dirías? Se acerca una tormenta, ¿eh? ¿O un cataclismo? ¿Qué coño ha sido eso? Te ha empreñado, tío. No entiendo nada. Pero tantos meses hemos estado... Dando vueltas en este polo. Izquierda, tío. ¿Qué coño es eso? Sol. Sí, ve cómo la tiras ahora. ¿Por? ¿Está embarazada? Mira la jordilla que tiene secas en la cara. ¡Ja, ja, ja! ¿Estás tuya? No, las de los... Las de... Este tío, es que ese tío es gilipollas, tío. ¡Las mata todas, tío! Es un putas, tío. I'm sorry, sí. I'm sorry. Vaya espaldarazos a mí, tío, ¿eh? Se levanta morirá, ¿eh? Pero si te ha empreñado de siete meses o de nueve, tío, ya. Túmate, túmate aquí. Va a parir. ¿Estás preparado? Ya está, ya está, venga. Mete las manos. Esta sí, esta sí, esta sí que es la tuya. A ver, desde atrás. Está rompiendo aguas. Ha roto aguas, tío. Hostia puta, pobre, pobre Lee. Está, ¿tienen miedo? No. 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 Tiena, mira. La hereje, ¿no? Pero ¿cómo hemos escapado Lee de todo eso, tío? Hostia puta. Tío, mételo un tiro ya, tío. ¿Qué hace? Se ha caído. Se ha caído. Le cae un rayo. ¿Qué? Oh, Dios. La puta madre de mi colega. ¿Quién se le ha clavado? No, no entiendo nada. ¿Quién se le ha clavado? No sé. ¿Es una cruz? Es lo que tiene ya la mano de nuevo ¿Quién le ha aclamado eso? Ha caído del cielo Pasan cosas muy raras aquí ¿Lleganza la cabaña de Hagrid por aquí o no? No hay tormenta ¿Y el papá no de ese qué? El papá no es nada ¿No va a aparecer? ¿Tú crees? Esto ya tiene que ver con los hereges, ¿no? Pero el papá no de antes Se supone que es el jefe, ¿no? Sí, antes sí Pero no ha aparecido más, ¿ya? Hay que solo al final Hay que la mata ¿Tú crees? Ya, este juego, este juego Está a punto de... De parir, ¿no? Hay que tanto correr, tío No tarda en salir, tío ¿Quieres que salga? ¿Capilla? Bueno, una capilla No, una capilla de antes ¿Cómo de antes? ¿La que ponía como objetivo? No, no, ¿no te acuerdas? ¿La capilla que nos pasa en el juego? Sí Pues esa Y el hijo de esa tanda y por qué lo del ahorcado tío mierdas esta esto es una lluvia de rayos es que va a aparecer el gordo si pues el jefe va a aparecer y el gay el que esta muerto ya en la mina muerto venga lind tenemos que salir claro claro venga lind no te acuerdas de la capilla si donde nos escondimos que aqui esta el papa not y descuartizó a ese pavo ya veras que viene que te acuestas no viene el papa not y la pone aqui y la mata ah eh que esta llena eh ah ese no me mató si no 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 puedes pbl que asco quiere sacarlo se esta hidratando ahhhh se esta hidratando Venga, vete Eh, esto es censurado, eh, chavales Sin cordones, sin nada Ya ves ¿Se muere? ¿Para qué? ¿Se ha muerto? ¿Se está muerto? ¿Se está muerto? ¡Isso muerto! ¿Quién le hizo muerto? ¿Quién le hizo muerto? Un espadrô ¡Ahí! ¡Ven! ¿Qué te ha aparecido? ¿Hm? Ay, me voy a reír otro, cabrón Ay, me voy a reír otro ¿El chico? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces en la guerra? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces en la guerra? ¿Qué haces en la guerra? ¡Nos estáis subinerape settembre! Since the storm, the birth Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children, all of them, every last one There's no more perfect faith than that And still, God is silent Kill that child if you can If you love anything at all, crush its skull under your heel I know God doesn't hear dead men But I expect he answers them A la mierda has passed on, chavales Porque se piensa que ha fracasado Que quería impedir el nacimiento, ¿no? Y como no la encontraron porque la tenían los herejes La tenían los herejes, pues Es que dicen que ha nacido como, yo que sé Alguien super malo, no sé qué Y toda vuelta tranquilo ¿Tienen miedo? ¿Tienes el bebé en brazos o algo? Sí ¿Dónde te lo llevas? ¿Al paraíso? Aquí lo buscamos dejar, ¿no? Al pozo Pero muerto Ya ves No lo graba esta Aquí por donde pasamos, ¿verdad? Es la misma aldea, ¿no? O sea, todos mueren menos el bebé y él, ¿no? ¿Hay mucho cadáver o qué? El trono del Papa Not ¡Cataclismo! ¿No? ¿Quién habla ahora la...? ¡Try to find me! En todas las taquillas, hay que mirar ¡Estoy aquí! El sol Está nevando de fuera ¿Quién habla? ¿La Lino o la GES? La GES, supongo Pero no eran de ese color los subtítulos, ¿no? No te preocupes Está muerto ¿Cómo lo sabes? ¿Eh? ¿Que no salco? ¿Que? ¿Que salco? ¿Que salco? ¿Que salco? ¿Que salco? Perdoe el cuello del otro ¿Qué locura tú? ¿Cómo verse la carga, tío? Gently, more like thee Jajaj Pues nada, chavales Alex os va... Alex me va diciendo Si, si, hay que decir la valoración y la puntuación del juego ¿Ya la tienes pensada o qué? Bajamos un poco el volumen Por fin, macho, tío Ya te lo has pasado, chaval ¿Cuántas horas ha durado el juego? ¿Unas 10 horas? Yo qué sé Entre 8 y 10 horas, yo creo que ha durado el juego Tampoco hemos investigado todo Pero bueno Juegas tú otra vez y vas esquina por esquina Esquina por esquina O las putas O enlaza Bueno pues, a ver ¿Qué nota le pones a Alex este juego de miedo? Un 8 ¿Un 8? ¿Si? ¿Tú qué buscas en un juego de miedo? ¿Que te haga sufrir? No, que me haga reír ¿Te ha hecho reír? Mucho la verdad Estaba perdiendo los cojones Cada 5 minutos Pues Alex le pones un 8 Porque eres amante de estos juegos Y porque falla Una cosa Que es que te guíe por donde tiene que ir Pero bueno ¿Y qué pasa le falla? Demasiada oscuridad ¿Demasiada oscuridad? ¿Puntos en contra? Demasiada oscuridad y que no te guíe bien Es que no te guíe bien Es que no te guía Ya, no te guía No hay minimapa No hay nada Ni brújula ¿No? ¿Y qué puntos a favor tiene? ¿Te gusta la ambientación sectaria que ha tenido esto de loco? Bueno, un poco rara historia No he entendido mucho Como dos historias ¿No? Porque tiene dos historias Son amigas las dos Después sale que como si se ha ahorcado pero no se ha ahorcado Porque le parte el cuello al cura Un poco rara El otro gordo se suicida La otra muere cuando me saca el bebé O sea, no ha muerto Juego Ahora me da el bebé y muere Y el papa muere porque se siente El papa muere El papa muere porque Porque se siente fracasado Porque no podía impedirle el nacimiento Y el cataclismo Nace el bebé y cataclismo A la mierda del mundo Bueno, yo le pongo un 6 y medio Porque... ¿Qué pasa? ¿Qué te ríes? Porque ya sabes que no soy muy fan de este tipo de géneros Veremos el Blair Witch a ver Pero bueno Este yo... Le echan falta el combate también Que haya un poco de combate Porque es que si te pillan es solo huir o esconderte No hay más Pues eso son las... Eso son Ya, por eso Es marca Outlast, ¿no? En el Blair Witch y que ahora por ejemplo combate ¿Cuánto te ha gustado más? ¿El 1 o el 2? El 1 diría yo ¿Tú te acuerdas del 1? El del psiquiátrico ese Sí ¿Más? Yo creo que sí Bueno, pero... ¿Ha mantenido el nivel o más o menos o qué? Sí, pero el 1 mejor Mejor el 1 Sí, ya tiene mejor nota en el 1, sí Pero bueno, mira Para ser una experiencia de video no me ha... Tampoco me ha desagradado Pero tampoco me ha encantado Hay que decirlo Ha estado bien Han sido 11 capítulos Y nada Gracias a todos los que han visto la serie Los que se han pasado por un capítulo suelto Y ahora la sorpresa es que lo empezamos otra vez Todo, venga Venga, otra vez Venga, otra vez Otra vez ¿Lo harías por 10 euros? Sí, por 10 euros, sí Los cojones Y por un coche de Rentings A ver los capítulos que han habido Genesis ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Yo? ¿Qué más? Lamentaciones ¿Sí? Jueces Levítico ¿Y? Revelaciones Resident Evil Revelations O sea, el Levítico es el de la mina, ¿no? Esto es el de todo el tema de la lluvia de sangre Ese es el del río Y ese supongo que es toda la parte de la montaña Que tanto nos costó Y eso La huida de la mina Y el primero Buah Bueno Pues aquí Aquí terminamos, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en siguientes series No hay más series Si hay más series, sí Hasta la próxima Chao Adiós